Vamos a hacer una deliciosa receta de unas enfrijoladas y yo lo voy a acompañar con una deliciosa ensalada de nopales con queso. Esto va a quedar muy sabroso, es bastante fácil, bastante rápido también de preparar y lo vamos a acompañar con sus deliciosos huevitos que no deben de faltar. Aquí tengo un chile mulato y tengo 7 chiles que son guajillos y bueno pues ahorita los vamos a limpiar, a lavarlos y también voy a usar chile chipotle en adobo, van a ser unos 4 para darle el sabor, unos ajos y la cebolla y también le vamos a poner pimienta y sal. Aquí tengo los frijoles obviamente que no deban de faltar, ya todo está limpiecito y ahorita pues vamos a empezar a hacer la salsa que esta se la vamos a poner pues a los frijoles. Le voy a poner poquito aceite y ahorita aquí es lo que vamos a empezar a hacer para la salsa. Bueno pues comenzamos poniendo aquí los ajos, la cebolla y los chiles, ahorita en un ratito, unos 4 minutos, pues ya que está cambiando el colorcito de la cebolla, le vamos a poner los chiles y le voy a poner un poquito de agua. Estos chiles son de lata, a mí me gusta muchísimo la marca Lacosteña, son suavecitos y bueno pues aquí le vamos a poner un poquito más de agua. No hombre, le va a dar un sabor increíble, le pongo aquí un poquito de pimienta, de sal para que empiece a agarrar el saborcito, lo dejamos hervir unos 8 minutos y aquí tengo los nopales y pues la cebolla, tengo el cilantro, queso, tomate, chile. Bueno pues la cebolla es morada, vamos a comenzar a hacer ahorita, primero esto va a ser para las enfrijoladas y ahorita vamos a hacer lo demás. Miren aquí tengo ya pues el pico de gallo pero con cebolla morada y bueno los nopalitos, así es que ya está picadito, vamos a empezar a hacer nuestra deliciosa ensalada ya que esto es rapidito. Le ponemos un poquito de sal, le ponemos también aquí el cilantro fresquecito, el queso y lo vamos a convertir en una ensalada. El queso fue aparte unos cuadritos y el otro queso va a ser desmoronado porque se lo vamos a poner obviamente pues nuestras deliciosas enfrijoladas. Hacemos la mezcla, movimos, mezclamos muy bien y ya tenemos aquí la ensalada. Bueno pues aquí al vaso de los frijoles le vamos a poner lo que ahorita fue doradito, guisadito y vamos a hacer la salsa de los frijoles, va a cambiar el color rojito y tiene un sabor muy bueno así como están los frijolitos picocitos. Bueno pues ahorita ya que están moliditos los frijoles yo voy a ponerle aquí un poquito de aceite y antes de que empiece a calentar le voy a poner los frijoles porque si no brinca mucho y pues no se vería bonito que empiece a brincar y hacer mucho tiradero. Aquí lo vamos a dejar hervir unos 10 minutos a fuego bajito que se incorpore el aceite mientras ahorita que está ya casi aquí pues los frijoles o la salsa de frijoles vamos a hacernos unos huevitos. Van a ser unos huevitos estrellados, también los pueden omitir pero como esto es más como para el almuerzo. Nosotros los mexicanos le llamamos al almuerzo en la mañana temprano, entonces en Centroamérica al almuerzo le llaman a eso de las 12, 1 de la tarde. Bueno pues ahorita ya sacamos aquí los huevitos, aquí mientras voy a hacer el otro y así vamos a hacer los huevitos pues para ahorita no fastidiarlos ya que pues soy bien cotorra y aparte pues si mis videos son larguitos. Pero siempre les digo que bien explicados, así es que aquí ya tengo los huevos, vamos a hacer ahora las tortillas. Debe de ser rapidito mientras que nada más te caliente la tortilla porque si se hace dura pues te va a quedar muy talludo al momento de tú comerte las enfrijoladas. Bueno pues así ya saben un ratito, es un poquito diferente que las enchiladas porque esto pues digamos que se hace un poquito aguadito y también talludo a la vez. Ya tengo aquí todo listo, miren pues ya que tengo aquí el queso, las tortillas nos vamos a preparar y vamos a hacer dos platos. Como les digo va a ser para darles la idea de lo típico cuando no le pones tanto, en mi caso pues la ensaladita de nopales va a quedar increíble. Vamos a poner aquí pues la tortilla, la sumergimos, le damos la vuelta y esto pues miren ahorita yo le voy a poner aquí nada más para hacer el primer plato. Le vamos aquí a poner y apartarlo para ahorita empezar a hacer o formarlas enfrijoladas. Como les digo la tortilla es suavecita, no la puse a dorar, debe de quedar así donde nada más se caliente ya que el aceite estuvo caliente para que sea fácil de doblar y también pues de degustar porque esto se debe de comer así calientito. Bueno pues así vamos a estar haciendo nuestras enfrijoladas, les voy a hacer el primer plato y ahorita nada más lo vamos a formar. Y aquí tengo la segunda, vamos a hacer la última que va a ser la tercera, le voy a poner aquí nada más tres en cada plato ya que me regañan que porque pongo los platos no sé de qué tamaño, como para alimentar a un gigante y hambriento, pues el hambriento soy yo verdad, entonces le vamos a poner aquí miren los frijolitos y le ponemos queso, después le ponemos cebollita y otra vez le volvemos a poner queso pues para que no se vea tan tacaño y aquí le vamos a poner los huevitos, pero como les digo traigo aquí las dos versiones cuando le pones su ensaladita de nopales, bueno pues aquí le pones ya rico, esto va a quedar, le pones los nopalitos, la ensaladita y ahorita mismo pues que creen vamos a ir a degustar porque debe de comerse calientito. Y pues ya tengo aquí los dos platos para mi chaparrita y para mí, para ahorita inmediatamente ir a degustar. Bueno amigos pues ya estamos aquí listos para ahorita probar las enfrijoladas, esto es más para un almuerzo, un mero almuerzo, pero es algo de lujo, los frijoles a nosotros los latinos nos encantan, así es que ahorita miren estas son las sencillitas que dicen, ay tengo ganas de unas enfrijoladas, pues ahí están deliciosas, pero bueno aquí vienen las meras meras que a mí me encantan, que vienen con su deliciosa ensaladita de nopales, no hombre, esto está súper sabroso. Bueno pues ahorita vamos a degustar, pensé que no, pero sí aquí nada más para cortar. Uy, esto es algo súper sabroso. No hombre, están picositas, porque yo sí le puse chile en adobo, que es del chipotle, con su huevito. Ay no, de veras que esto es algo de lujo, unas enfrijoladas con quesito adentro. Ande no. Ande no. Yo sí, estoy tomando mi soda. Ande no. Ande no, están deliciosas. Miren nada más con su huevito, miren. Por dentro tienen pues su quesito. No, esto de veras que se los recomiendo, está, como digo yo, de rechupete, espero y lo preparen. Les doy esta idea de cómo hacer unos deliciosos nopalitos convertidos en ensalada. Ya saben que los nopalitos son babosos, yo no les miento a los que no saben que son los nopales cactus que viven en otro país. Bueno, nosotros los mexicanos lo amamos, nos encanta de una y mil maneras, como dice Vicente Fernández. Así es que amigos, pues gracias por ver este pequeño cortito video que sé que les va a encantar. Miren la receta, de veras pónganme like, suscríbanse que es gratis. Gracias en YouTube, Facebook, Instagram, en TikTok, donde quiera que ustedes me encuentren. Un beso, nos vemos bien pronto en el siguiente video.